Añoranzas de electricistas de Víctor Manuel Sánchez La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presencia. Comenzamos Bueno, estamos en otro lunes, 21 de agosto, en otra añoranza de electricistas Para que continuemos la lectura de las elecciones Las elecciones, las elecciones en el ESME de 1992 Que aparecieron en la jornada laboral Bien, la semana pasada estábamos leyendo Y dando el ejemplo de La cuarta nota Donde ubicábamos Cuántas Cuántos trabajadores había En el sindicato de electricistas Previo a que conociéramos Ay, permítanme, está muy raro esto Esto Les decía yo que para tener una claridad Interesante Habíamos elegido del 85 al 92 Y les mostraba yo Cuántos trabajadores habían votado Entonces Este es el cuadro que les decía Son Trabajadores con derecho a voto Todos los que votaron De cuánto fue la abstención El porcentaje de los votantes Es quién ganó Cuántos votos El porcentaje de los votos que ganaron El votos Y el porcentaje del que perdió Y con cuántos votos se había ganado o perdido Entonces Como pueden ver Los derechos a votos A la cantidad de trabajadores que había Y jubilados En ese momento Del 85 Que había 35.626 Se pasó a 45.702 35.000 38.000 37.000 Hubo una baja Volve a subir 38.000 Y a partir del 88 Suben 39.000 43.000 44.593 Y el 92 45.712 Hubo alguna vez Una Una Gráfica En una portada De revista Lux Que presumía Que se había tenido La mayor cantidad De votos Histórica Bueno Aquí hay una razón Yo diría Para no presumir Porque En todo caso Lo que hay que presumir Es el porcentaje De votos Si van creciendo Como indica aquí el cuadro De 35.000 A 45.000 Es decir 10.000 Trabajadores más Necesariamente Uno piensa Que la votación Debe de votar Más Porque son más Trabajadores Entonces Lo que importa Es ver Por el abstencionismo Pero en realidad El porcentaje Y entonces Con esos nuevos 10.000 Trabajadores En 85 Había votado 72% Y en 92 73% Un por ciento Un por ciento Más De votantes Está bien Y lo que nos llamaba La atención Era las cifras De hasta abajo ¿Cuál era la diferencia De votos Con el que perdió? Y el año En que más Grande Es la diferencia Es 91 Al 89 Con El 91 Con 11.649 Votos De diferencia Es el de 89 Con 6.081 Votos No, perdón El año Anterior 8.960 Votos Después 6.081 Votos Y en 87 5.341 Votos Esto está Muy Interesante ¿No? Y Todas las Cifras Directamente Sacadas De la Comisión Descrustible Y Tenemos La otra Cifra Que A que nos Mandaba El cuadro Era Esta El Porcentaje De Trabajadores Afiliados En El Esme Del 85 Al 92 Tomando En Cuenta La El Año 85 Como Base El 100% Es la Base Y subió Al 11% Al 22% 25% Y 28 Y 28% Más De Trabajadores Entonces Está Muy Interesante Como Cuanto Creció Y recordemos Cómo Van Este Tipo De Otra Estas Cifras Por supuesto Nos dan El Panorama General De Cómo Están Los Trabajadores En el Sindicato Mexicano De Electricistas Algunos Investigadores Luego Se Olvidan De Estos Panáramas Particulares Directos Y Concretos Bueno Agradeciendo Como Siempre Al Equipo De Radio Esme Continuamos Con La Lectura De Las Ocho Notas Sobre Las Elecciones En El Esme Quinta Quinta Nota Para Julio De En 1991 Último Año En que Se Ha Elegido Secretario General El Abstencionismo Creció Del 21% En 87 Al 24% En 89 Y Llega Al 28% En 1991 Es El Cuadro Estuvimos Estuvimos Sin embargo Contrastando Perdón Me estoy tapando Un poco La cara Contrastando Es en esas Elecciones Cuando resalta La diferencia De votos Entre los Candidatos Ganadores Y los que Perdieron Pues La ventaja Creció De manera De manera Constante En 87 La diferencia Fue de Mil Mil Trescientos Cuarenta y un Votos Es lo que Resaltaba Cuando vimos El cuadro En 89 La diferencia Fue de Seis mil Ochocientos Ochenta y un Votos Y en 91 La diferencia Fue de Once mil Cuatrocientos Ochenta y nueve Es decir En los años En que se ha Puesto A elección La Secretaría General Y estamos Hablando De las tres En que ha Participado El actual Secretario General Los trabajadores Ratifican Las acciones Sindicales De su líder Político Y han estado Decreciendo Las expectativas Sobre Sus opositores En ese Julio De 1991 La diferencia De votos Con los que Obtuvo la Secretaría General Fue mayor A todos Los votos De la oposición En este sentido Los trabajadores Opinaron De forma Clara Y contundente Para ratificar La política Elaborada Por su Dirigente Para con el Programa De estructuración Y organización Y organización De la nueva Empresa Sexta Nota Cada año Votan más Electricistas Y los candidatos Triunfantes Se ufanan De ello Es lo que les estaba Comentando No hay por qué Hacerlo El promedio De participación Es la constante Y no rebasa Su tendencia Histórica Lo que sí Es de llamar La atención Es que la planilla De trabajadores La plantilla En general La cantidad De trabajadores No se ha detenido Es lo que veíamos En el cuadro Dos Ni se ha reducido Al contrario Crece Entonces Es lo que veíamos En estos años Con este cuadro Dos Es evidente Que a cada elección Deben acudir A votar Más electricistas Porque simplemente Hay más En cada año No hacerlo Significaría Una fractura Importante Del sindicato Una fractura De la cantidad De votos Y de votantes Pero la presencia De votantes Se mantiene Dentro de la tendencia Histórica Que insistimos A pesar De falsos Trunfalismos Trunfalismos Permítanme No es nada Desdeñable Rebasar El 70% Una tasa De participación Muy por encima Del promedio De la votación De todos los mexicanos Cuando acudimos Cuando acudimos A las urnas Nacionales A votaciones Presidenciales Las votaciones Presidenciales Ya lo hemos Platicado En estos años Estaba por debajo Del 50% No Nunca rebasó El 50% El 30% El 35% Ya máximo 40% Porque Perdón Porque la votación Esta época Perista Siempre fue A pesar De que estamos Hablando Por ejemplo Del 88 Que hubo una Gran votación En contra Y no se quiso Reconocer Ese truco Séptima Nota Esta es una De las notas Más grandes En estos últimos Ocho años Las elecciones Más competidas En términos De votos Y votantes Son dos La de 1986 Y la de 1992 Que corresponden A luchar Por la Secretaría Del Interior En 1986 Se mostraban Las contradicciones Evidentes Entre los grupos Políticos Del sindicato Que componían Por supuesto A los cuadros Sindicales Del comité central Además Se salía De un año Difícil En 1985 Escuchen Esto Se salía De haber Filmado El convenio De zonas Con la Comisión Federal De electricidad Y el SUTER Convenio De zonas Con el Sindicato Único De trabajadores Electricistas De la República Mexicana En aquel momento Había una gran discusión Nosotros En este escrito Decimos que se limitó Considerablemente Se limitó Seriamente La zona De trabajo De trabajo Del ESME Hay algunos Lugares Específicos Donde Da cuenta Claridad De este asunto No voy a Mencionar Los grandes Momentos Que se crearon Solo voy a Mencionar Dos Uno La zona Industrial En Cuerna Vaca Morelos Se limitó Muy grave En contra Del ESME Perdón Perdón Y una Cosa que Me llamó Muchísima La atención Porque Por aquellos años Visitaba Con mis alumnos En práctica Escolar La zona De Tepustepet Para prácticas Con ellos Se convirtieron Tepustepet En materia De Llamémoslo así De trabajos Electricistas Son muy pocos Ya eran Pocos Entonces Pero Como práctica Escolar Para visitar Todos los Poblados De Tepustepet Que era muy Interesante Tepustepet Que era Considerada Quizá no haya Variado mucho Pero era Considerada En aquella época Una de las zonas Más pobres De México Y sin embargo En materia De recursos Naturales De bosques De zonas Verdes De ríos De montañas Era una zona Increíblemente Llena de riquezas Naturales Con pobreza Entre Los pueblos De temas Cantepec Y estábamos En aquella época Investigando Condiciones de vida Queríamos Que los Alumnos Reconocieran Ubicaran Precisamente Esas condiciones De vida Entre los Habitantes De los Distintos Pueblos San Andrés De los Gama Por decir La propia Cabecera Municipal Al fin Llevaba Aproximadamente Un camión Lleno 35 40 estudiantes Hacíamos Equipo De 5 Alumnos Y Se distribuían En equipos De 5 En los Pueblos Cercanos A la Cabecera Municipal Incluía La Cabecera Municipal Más Que los Pueblos Cercanos Y Ahí Trabajamos En ese En ese Convenio De zonas Ocurrió Algo Increíble La Zona Bueno Se divide De la Zona Y se le Entrega A su Termio La Comisión Federal De Electricidad La Comercialización Cuando Cuando va Una Tepusteca Está la Planta No es Muy grande Pero Está la Planta Y a un Lado Estaba Últimamente No Oído Pero en su Momento Estaba La Casa O la Oficina Para Hacer Contratos Para pagar La luz Comercialización Es 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 decir Se le Quita La Comercialización La Oficina De al Lado De la Planta Y se le Entrega A su Tero Es Muy Curioso Porque Una Barba Se Para Y Aparentemente Entonces Había No sé Si 50 O 60 Trabajadores Cuando había Votaciones Por ejemplo La Mitad Es Cosa Curiosa Pero la Mitad Votaba Por un Grupo Político Y la Otra Por otro Y estaban Compenetrándose Es decir Podía haber 20 votos A favor De una Planilla De un Grupo Sindical Y 20 Votos A favor De otro Grupo Sindical Yo Siempre Pensé Que era La Familia Se enojaba Se dividían Y Solo Un Voto Hacia La Diferencia Bueno Se Viene De esa Firma Del Convenio De Somos Las Fracturas Del Grupo En el Poder O Hegemónico Se Convirtieron En la Formación De Cuatro Planillas Por la Búsqueda Del Poder Político Cada Grupo Lo Dirigía Uno Daniel Lozano Con Movimiento Unidad Sindical Segundo Jorge Sánchez Con Unidad Sindical Tercero Francisco Moreno Con Reencuentro Democrático Electricista 1936 Y el Último Grupo Político Era Ociel Alvarado Con Solidaridad Obrero Sindical S.O.S. Hemos comentado que la existencia dos cosas que la existencia de cuatro grupos permite que la comisión de escrutinio se es la que organiza todo el proceso electoral que la que solicita las los votos que le entregan la cantidad de votos que deben realizarse y que consideran el formato y son los que van a vigilar las cosillas electorales y las instrucciones para el proceso electoral lo hace la comisión de escrutinio es decir estos cuatro grupos políticos forman la comisión de escrutinio no el comité central no el comité central eso es muy importante es increíble pero que yo sepa en toda la historia del movimiento obrero nunca hemos encontrado esta forma de organizar las votaciones hay una queja generalizada justamente porque no sea el comité central es decir el grupo en el poder quien ordene coordine controle las votaciones los procesos electorales en el bueno por lo menos en 1992 no ocurría eso eran votaciones controladas precisamente por el las grupos de oposición podríamos decir la disidencia entonces estamos hablando de que entre los cuatro grupos políticos que participan en la elección no se van a dejar robar los votos no van a enchatajear con los votos son sus votos de ellos de cada uno de los cuatro grupos políticos no entonces lo que van a hacer es que se respete los votos de la disidencia porque son la disidencia eso es justamente democracia síndica que haya grupos políticos disputando el poder político sindical electricista no sucedía y yo creo que por eso aclaramos seguramente por esto es que la cantidad de votos y votantes crece en el no como en las elecciones generales solo hay un partido domina es un partido que domina las elecciones porque es el único partido es el único grupo político que domina por eso no hay democracia no había democracia bueno son cuatro grupos la diferencia de votos con las que obtuvo el triunfo unidad sindical fue de 327 fíjense era poca muy poca la diferencia 327 votos de diferencia de en esta forma Jorge Sánchez iniciaba su diferencia de políticas avalado avalado por los votos para 1987 sus cartas estaban ya sobre la mesa cristaliza la ruptura durante la huelga de cinco días de febrero su consigna huelga sin luz creada durante el movimiento fue central en su campaña electoral la organización con el 52% de los votos emitidos avaló su postura política y lo colocó en la secretaría general la lectura de los votos y votantes en 1986 y su proyección para 1987 es sencilla los 26.120 y luego los 29.676 trabajadores electricistas del ME actuaron con una sola dirección déjenme ver qué más expliqué porque tengo un declaro un recuerdo claro de aquel año ahora en 1992 recuerden que estamos con este documento fueron 33.698 electricistas que nos dan una lectura clara contundente por este camino pero al mismo tiempo significa una crítica a lo hecho lo permite así el proceso y el procedimiento electoral que se ha forjado en el ESME el manejo político que cada trabajador hace de su paquete electoral con su voto se gana y se pierde con la decisión política de más de 33.000 trabajadores esto es lo llamativo insisto en las elecciones del ESME participa una gran cantidad de trabajadores de miembros activos es decir con derecho a voto en el ESME y lo hemos dicho con claridad los trabajadores de planta los trabajadores provisionales y los jubilados este conjunto de grupo de votantes insistimos los jubilados tienen su propia existencia y vida política no se les rechaza desde 1956 también insistimos en esto los jubilados forman parte activa de la vida política de su organización hasta el momento incluyendo estas épocas es la única organización sindical el único sindicato en México donde se permite que los jubilados continúen su vida política cierto dejaron de tener llamémosle así vida productiva obviamente no es cierto siguen mitos psicolianos y pueden dedicar a muchas cosas pero en materia sindical en todo México se les hace un lado se les declara muertos en vida política increíble el ESME no siguen vigentes sus derechos y se pueden dedicar a dos cosas en el ESME una a formar parte de la comisión de trabajo es decir pueden tener una vida política cotidiana constante sistemática atender los objetivos las necesidades los intereses de los jubilados y crean comisiones de todo tipo por ejemplo para atender su relación con el seguro social crean unas comisiones especiales para enriquecer su vida cultural crean otra comisión para que justamente participen en elecciones y es muy probable que en el grupo de jubilados se consoliden dos o tres grupos o en este caso como sucede con los cuatro grupos que participan de las elecciones puede haber como se dice luego ahora referentes de las cuatro planillas de los cuatro grupos políticos sindicales y entonces se renova toda la actividad y como hemos dicho esa crítica que luego se hace el ESME se renova en cuanto a elecciones generales y cuando les toca la elección de su comisión de trabajo de sus representantes ante la comisión de trabajo que van a representarlos durante todas las asambleas que existan en el año vuelven y está viva su actividad político sindical entonces efectivamente esa crítica que le hace resulta ser la vida propia de los jubilados para participar en los grupos políticos que se forman incluyendo los grupos disidentes porque eso hace la democracia sindical entonces cuando hay elecciones generales secretaria interior o secretaria general los jubilados reavivan su existencia política cuando vienen las elecciones que como jubilados y en la representación de la comisión de trabajo reavivan su existencia yo diría vital más su existencia política ¿dónde hemos sabido que haya una participación políticamente fuerte de los jubilados? no se crean grupos de lamentaciones un muro de condolencias de sufrimientos de imploración pero no vida político sindical bueno la planilla que gana obtuvieron 10 secretarías 10 cargos pero pierde 2 casi llega a perder 3 es decir lo que comentamos en el ESME se vota cargo por cargo secretaría por secretaría y puede suceder lo que estamos señalando aquí si gana un grupo político si quieren llamar el dominante huejo pero casi pierde 3 cargos y eso es lo que empieza a fracturar a dividir al comité central o bien lo que demuestra que la disidencia puede obtener cargos le da fortaleza política el porcentaje de votos con lo que hace es mínimo 3% lo que nos ofrece un señalamiento claro ojo ya no convence del todo dice aquí 3% lo que nos ofrece un señalamiento claro los trabajadores están indicando la necesidad de un cambio lo normal en campañas por la secretaría del interior es una baja en la tendencia de los votantes sin embargo no ocurrió así en 1992 creció al 73.7% como cuando la elección correspondiente a la secretaría general déjenme dice que veamos el cuadro 3 a ver vamos a ver el cuadro 3 espero que sea este si no ahorita lo buscamos no, no es permítanme entonces vamos a buscarlo el cuadro 3 el cuadro 3 cuadro 2 acá está ay perdón uy, 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 uy este es el cuadro 3 ¿cómo votaron los trabajadores? fíjense aquí está los votos por las cuatro planillas de acuerdo por unidad sindical unidad y democracia sindical y está la cantidad de votos en 1992 déjenme ver qué escribí si no explicamos el cuadro bueno primero llama la atención que siempre bajaba un 10% cuando eran votaciones por el interior es la primera cosa que llama la atención hubo un poco más de votos que en 91 por la secretaría general eso ya es de llamar la atención y aquí es lo que decimos la cantidad de votos se da por cada puesto no es como yo sigo sintiendo bueno poniendo de ejemplo el caso del sindicato en el que estoy el STUNAM porque soy de la universidad y porque los trabajadores bueno yo en especial podría tener derecho a estar en el otro sindicato no lo estoy por convicción no estoy en el APAUNAM sino en el STUNAM porque hay que estar con el sindicalismo que surgió de la base opínese lo que se opine después bueno allá si se me presentan tres planillas cuando yo voto es sobre una planilla solo sobre una planilla y por todos los cargos si aquí hay todos estos cargos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce cargos en el STUNAM cuando yo voto son por todos por esas doce personas esos doce cargos y no puedo elegir como se nota aquí la cantidad de votos primero por diferente planilla por eso acá en el ESME me gusta llamarles grupos políticos ahí es una planilla vale gorro en cambio aquí hay grupos políticos y puedo yo votar por los tres grupos políticos uno por el interior otro por educación otro por tesorería el personaje político que a mí me interese lo resalto con mi voto hay votaciones mayoritarias por supuesto es notable pero si se dan cuenta cuando ven las dos columnas la disputa fue entre dos la corriente que dice que depuradora la tercera sacó pocos votos y la disputa por la mayoría de los votos está con dos grupos políticos y esto es lo que explico en 1900 cuando dice cuando la elección corresponde a la secretaría general se explica por lo siguiente uno se está en un marco de la transición en la lucha política de la secretaria general para el próximo año es decir aquí ya se nota la lucha política que vendrá si es el momento de la política del 92 pero se está ya creando condiciones para la próxima para el próximo año dos la presencia del actual secretario general se hizo sentir en unos mítines mítines perdón proselitistas reforzada con revisiones al tabulador en algunos departamentos se apropia de la dirección y empieza a hacer política con revisiones departamentales básicamente sí sobre materia de trabajo pero en muchas ocasiones para obtener aumentos de salario y lo usa el secretario general tres el candidato opositor impregnó con mayor fuerza estas elecciones puesto que al momento de realizarse es secretario de trabajo elemento relevante en asuntos laborales y coordinador de las comisiones que atienden el proyecto de la nueva empresa recordemos estamos en la disputa porque se va a crear el nuevo organismo y crear las mejores condiciones de trabajo para todos sobre todo deshacerse del peso de la liquidación que desde 1975 se tenía y no olvidemos es la presidencia de Carlos Salinas de Cortari ojo pero no solo es eso la distribución de los votos para asignar los cargos agrega otra precisión los trabajadores de la compañía de luz están por la creación de la nueva empresa por supuesto los electricistas reconocen la necesidad de reestructurar la administración y mejorar la productividad para concordar con los imperativos contemporáneos que así lo exigen al proceso industrial mexicano pero sobre las bases sindicales sólidas y democráticas cuando se tienen los mecanismos como los tiene el ESME se demuestra que la masa obrera piensa y decide políticamente y aquí está este cuadro que es lo que les digo hay tres grupos políticos y entre los tres se repalda señaladamente es significativo esa posibilidad no incluso si bien la cantidad de votos nulos queda claro también este asunto el promedio de votos nulos se reparte de una manera más o menos un poco arriba de dos mil votos son nulos vean este cuadro la más alta votación no se obtiene en el cargo jerárquico superior es decir no se obtiene en la secretaría del interior sino en la prosecretaría de obra determinada que son las plazas en que se puede ingresar y que estás al filo de obtener tu plaza de planta prosecretaría de obra determinada son las nuevas plazas de trabajo aquí están 13 mil 816 votos es decir donde se abre una oportunidad para el nuevo grupo el secretario del interior obtiene 13 mil 380 13 mil 380 y el prosecretario de obra determinada 13 mil 816 votos también es donde menos votos nulos hubo aquí viene es donde yo digo que viene la indicación de una nueva tendencia político-sindical se demuestra esta decisión razonada es donde existe una mayor diferencia entre los votos ganador y perdedor que son de 1619 la diferencia y hubo menos votos como decimos anulados mayor votación mayor diferencia menos anulados buscaba la reelección y esta es la significativa señal buscaba la reelección el hermano del secretario general Guillermo Sánchez y fue rechazado de manera clara y contundente busquen quien ganó que los dejo de tarea los votantes le ceden el lugar para el manejo de las nuevas plazas y de los nuevos ingresos a la oposición a los disidentes estos tres grupos muestran lo que significa democracia sindical que haya participantes y que los trabajadores como en este caso decidan por la oposición cuando no hay oposición cuando no existe disidencia nos dice la historia del ESME se desvanece la democracia sindical entonces es contundente el mensaje no quieren al hermano del secretario general y los votantes le ceden el lugar para el manejo de las plazas de las nuevas plazas a la oposición el siguiente puesto ganado por la oposición es el de procurador de la comisión de justicia se propone una opinión divergente una oposición independiente para el cumplimiento de los estatutos sindicales el procurador entonces aquí está el procurador gana sobre 12.636 pero tiene el cargo la oposición con 12.766 y el siguiente cargo ganado puesto ganado perdón ya dije el siguiente párrafo dice el siguiente cargo más peleado con el que casi se pierde o se gana casi gana la oposición fue el prosecretario del servicio médico aquí aquí está es 12.766 y 12.739 y 12.739 30 votos la diferencia es clara la señal para el grupo de unidad sindical que era la ganadora dos puestos ganados en una y la señal principal es el hermano solo insistimos en una diferencia de 37 votos que es una señal es una señal el grupo que se acerca de unidad de democracia sindical viene fuerte sobre todo por quien ganó obra determinada y quien la perdió era el hermano secretario no importaba tanto la función del cargo sino la posición política de quien lo ocupara que era carrillo ha sido un factor significativo en las relaciones para apuntalar el proyecto de la nueva empresa es esta postura la que los votos deseaban expresar Francisco Carrillo es el prosecretario del servicio médico donde dentro de los debates dentro de las asambleas venía significando una cuestión importante de hecho tiene una vocación histórica en tiempos del temblor Francisco Carrillo fue designado en la comisión y coordinador de la comisión que iba distribuir las ayudas para los grupos dañados por el temblor de aquella época en orden de importancia concedida por los votantes encontramos al prosecretario de jubilados pues recibe la mayor cantidad de votos del grupo de unidad sindical aquí está trece mil cuatrocientos cuarenta y seis es decir el prosecretario de jubilados recibe más votos que el secretario del interior esto es llamativo también por eso les digo que como permiten bueno primero que las cifras nos permiten analizar que no se vota igual no se vota por todo mundo sino que hay una cualidad para definir los votos esto es lo que digo que resalta en el ESME porque en el STUNAM no se puede hacer esto si hay dos personas que me pueden ser insoportables que son fraudulentas en el STUNAM que son lo que sea no los puedo quitar no puedo como en este caso decir no va a ganar la mayor cantidad de votos el secretario del interior sino el prosecretario de jubilados y está llamativo que el secretario del interior que debería obtener en términos razonables la mayor cantidad de votos lo obtiene el prosecretario de jubilados también tiene un sentido político permítanme esta diferencia Oscar Waldo Medina participa de forma importante en la elaboración del proyecto de la nueva empresa como en ninguna otra ocasión los electricistas es notorio es lo que me llama la atención es lo que hay que resaltar piensan en cómo votar y aquí está reflejado cuando revisamos estas columnas estos votos incluso un promedio de seis mil votos miren donde la última planilla perdedora perdón obtienen más votos es en la tesorería es llamativo vean con calma y por eso yo digo que los votos en el ESME dan lecciones entonces otorgan el el poder en la forma y medida de esas ratifican muestran la política por donde quieren que el ESME vaya el ESME es decir no quieren no desean el hermano o los hermanos del secretario general tengan relevancia dentro del sindicato insistimos esto es claro insistimos como que gana más votos el prosecretario de jubilados el secretario del interior en obra determinada rechazan al hermano por el opositor rechazan al procurador por el opositor es decir quien se encarga de hacer juicios de levantar acusaciones entonces dicen no queremos que la justicia en el ESME la tenga la planilla hegemónica octava nota o última dice lo siguiente unidad sindical desde su ascenso al poder ha centrado su estrategia en la defensa de la fuente de trabajo creando una nueva empresa y respetando el contrato colectivo como lo demuestran los votos en esta perspectiva los trabajadores le apoyan es decir para crear la empresa están de acuerdo no se atenta contra el proyecto sino contra los procedimientos internos las señales son claras dedícate a lo que debes dedicarte grupo sindical unidad sindical pero ten cuidado con tu desviación los tres cargos que casi gana la oposición es una señal clarísima unidad sindical desde la perdón creando una nueva empresa y respetando en esta estrategia implica a sí mismo la política de conservación sustentada con el presidente de la república iniciada en Ecaxa cuando aún era candidato es decir se estaba por obtener respuesta al fin de la liquidación y yo aclaro en una nota la alianza se reconoce como camino posible para obtener resultados positivos al parecer en ese mismo sentido también se ha ofertado a les mejores lugares en el recinto parlamentario y entonces en esta nota dice sin reconocerse formalmente se ha aceptado dos cargos en la Cámara de Diputados Alfonso Zampallo ocupó un lugar en 1988 cuando aún no terminaba su gestión como secretario interior Alfonso Zampallo que venía de Ecaxa justamente les aclaro cuando yo fui a conocer Necaxa el subsecretario general era Alfonso Zampallo una cosa les comento nunca me cayó bien yo con quien logré llevarme muy bien en mis primeros años de conocer Necaxa fue con Calvanava el secretario de actos y acuerdos y con él hicimos una grata amistad y cada que yo iba al que veía yo era Andrés Calvanava que era un excelente sindicalista una tercera ocasión que llegué a verlo les comento ya estaba armado traía su machete y la siguiente vez ya traía una pistola porque temía por su vida yo le agrego por la política de Alfonso Zampallo bueno eso no dice ni la nota pero cuando yo visitaba Necaxa eso por cierto cuando se hace el pacto del ESME en Necaxa justamente en ese día en esa fecha yo estaba con mi grupo de la facultad de ciencias políticas de práctica escolar la casa club nos la habían prestado para todos mis alumnos íbamos en un camión completamente lleno y nos prestaron para todos los alumnos la casa club y justo cuando venía el helicóptero que por cierto llegó a estacionarse o bajó y usó de helipuerto el patio de la mesa en ese momento estábamos todos en la casa club y salimos a ver que llegaba y de ese helicóptero bajó el candidato presidencial Carlos Salinas de Gortari en la asamblea que se llamó histórica dijo Carlos Salinas de Gortari a todo el movimiento obrero los que no están conmigo están en contra órale se declaró así su política hacia el movimiento obrero el ESME por eso había ido ahí a Necaxa por eso se iba a pactar la nueva empresa el ESME estaba con Salinas Jorge Sánchez estaba otro tema ya hablaremos de este asunto hablaremos de la huelga que ahí se van definiendo cosas bueno perdón ya hablé de más pero Alfonso Zampallo y el asesor principal del secretario general Pablo Casas fue también diputado es obvio que era un cargo para el ESME para el secretario general y a quien ponen de diputado es a Pablo Casas eso es otra historia espero poder platicar en otra más de las añodas bien se inicia la vuelvo al artículo se inicia la discrepancia de unidas y democracia sindical critica las prácticas sindicalistas internas para consolidar un nuevo proyecto y también a la nueva empresa no se atenta contra el proyecto efectivamente todo mundo va por la nueva empresa sino contra los procedimientos internos el deterioro de las prácticas sindicales en la organización ha sido criticada así lo dicen los votos y los votantes electricistas han otorgado el poder a la planilla sindical pero han criticado duramente la permanencia de un hermano del secretario general y le dicen no no puedes meter a tus hermanos al comité central es un aviso claro es un aviso duro es un aviso tajante para dichas prácticas familiares que no son sindicales no quieren prácticas familiares porque no son prácticas sindicales es claro en este cuadro que seguimos viendo queda claro ese sentido advierten la necesidad de cambiar esta situación pues sólo un 3% de votos hace la diferencia eso sí nos parece muy claro 3% hizo la diferencia de votos unidad y democracia sindical con 3.689 electricistas que avalan el proyecto de la nueva empresa con los necesarios apoyos reales de democracia los trabajadores de la compañía de luz están por la nueva empresa esa es una forma consciente de votar lo han dicho las urnas su presencia se hace sentir y terminamos diciendo el ejemplo vale la pena atender la elección de los votos del 92 la democracia templa y consolida a la nueva empresa pero como bueno esto ya no está escrito pero es claro sólo con prácticas sindicales no meter a la familia no meter a los hermanos queremos prácticas sindicales por eso también señalo yo que Sampallo y Pablo Casas están haciendo otra labor seguramente que por ahí también viene la señal de los votos bueno es una estas votaciones de 1992 son una clara advertencia al grupo dominante al grupo en el poder sindical electricista al grupo de Jorge Sánchez a la larga como sabemos no entendió hizo en la siguiente volver por los hermanos y va a perder en 92 el mensaje para el grupo en el poder fue claro determinante y perfecto no hagas eso secretario general no hagas eso en este grupo que estamos por una diferente y nueva empresa bueno esto fue lo que escribí en 1992 en un suplemento dedicado al movimiento obrero a las luchas en México en esta reforma perdón en esta jornada laboral y el mensaje de las elecciones sobre la democracia sindical es evidente como se van obteniendo y definiendo los votos la existencia de los grupos disidentes como presencia clara de que la democracia debe fortalecer la disidencia dentro creando permitiendo impulsando grupos sindicales dentro para que permitan como en este caso señalar al secretario general como en este 1992 que se equivoca y los votos tuvieron la razón nadie puede negarlo todos están conscientes yo me quejo de mi sindicato del Estuna no me permiten a nadie pues no a mí no lo digo en tono mío sino que en el Estuna no se permite que se expresen de tal manera los votos para que cualquiera trabajador universitario académico o administrativo pueda decir voy por este y no me gusta este o dar la señal clara al secretario general al grupo hegemónico al grupo que tiene el poder político sindical decirle te estás equivocando no hay manera aquí es claro no queremos prácticas particulares para ti y tu grupo no queremos a tus hermanos no queremos prácticas familiares no queremos prácticas populares de grupo queremos prácticas amplias y sindicales prácticas sindicales claras tres votos tres cargos definen eso la votación por el secretario de jubilados es clara para Oscar Gualdo Medina la votación por el cargo de obra determinada no queremos a tu hermano y la votación porque los estatutos sean manejados con autonomía eso es claro por eso digo son lecciones por eso son lecciones de las elecciones en el ESME bueno se me acabó el tiempo perdón y salieron otros ejemplos hablar de 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 este la alianza con Salinas de Cortari y por qué surge con la huelga del 87 la huelga del 87 otro asunto que hay que hacer añoranza la huelga del 87 la alianza con Salinas de Cortari la nueva empresa la siguiente elección por supuesto no bueno volvemos a lo mismo de siempre hablar de un tema exclusivamente sobre añoranzas del excesista nos lleva ya vimos en este caso a cuatro temas más ojalá bueno voy a procurar apuntar y que hablemos un poco de la huelga del 87 para que sepan por qué se dio la alianza con Carlos Salinas de Cortari bueno ya espero que les guste espero que de verdad tome nota de lo que me está indicando este artículo de la jornada laboral suplemento de la jornada que se perdió lástima es un buen ejemplo para que veamos que para la jornada laboral era importantísimo oigan lo que dije era importantísimo los temas del movimiento obrero uy hay por ahí un tema importante con una huelga que se dio en la jornada que la política interna no ya me voy se acabó el tiempo muchas gracias nos vemos el próximo lunes con otra añoranza de electricistas hasta entonces y y y y y y